Ok, de acuerdo con la otra gráfica, la función f es estrictamente creciente en Tengo la regla a, la regla b, la regla c Dice la regla a, que se analiza en el eje, que se analiza un x, que es creciente Se tancha todos los valores de y, entonces este 2 que está acá, se tancha La regla b dice que se le den de negativos a positivos, entonces va a ser de izquierda a derecha Y la regla c dice que la flecha es siempre de a, pero no hay flecha Entonces está pidiendo donde es creciente, crece de menos 3 hasta acá ¿Cuánto vale este punto en x? En el puro centro ¿cuánto vale? 0, entonces va a ser desde menos 3 hasta 0 Intervalos abiertos, ¿por qué intervalos abiertos? Porque dice la teoría que siempre llegan los intervalos abiertos Entonces ponemos los intervalos abiertos y listo, ¿estamos?